con profesionales de salud. Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches. Correcto. Muy buenas noches con todos. Dando y continuando con los talleres de capacitación virtual en el marco de la emergencia ambiental sobre hidrocarburos. Bueno, vamos a hacer la presentación del día de hoy. En este caso, abriendo nuestro último día de ponencias justamente sobre la temática a nombre del Colegio Ingeniero de Perú del Consejo de Patrimonio de Lima, específicamente del capítulo de Ingeniería Ambiental. Les saluda el ingeniero Kevin Torres, secretario de la actual Junta Directiva del Consejo, en este caso, del capítulo de Ingeniería Ambiental, en la cual vamos a dar la presentación, y como dije, continuando con los talleres de capacitación virtual, en el marco de esta emergencia ambiental acontecida por el tema de los hidrocarburos, vamos a presentar este tema de exposición a la salud en actividades de limpieza de hidrocarburos. A cargo del ingeniero Hermes Gilmercano Arrae. Él es ingeniero en higiene y seguridad industrial, cuenta con una maestría en gestión integrada de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con más de ocho años de experiencia en el desarrollo de gestión de higiene ocupacional y seguridad industrial, identificación, evaluación y control de riesgos en higiene industrial y ergonomía en rubros de minería, construcción, hidrocarburos y otros sectores. Bueno, dando esta pequeña presentación al ingeniero Gilmer, por favor, le damos, le dejamos la palabra para que pueda comenzar con su presentación. Muchísimas gracias por su participación del tema. Gracias, Kevin. Ingeniero, disculpe, pero antes de que inicie, vamos a invitar a todos los espectadores a que puedan registrar su asistencia y también llenar una pequeña encuesta de satisfacción que va a permitir que nosotros podamos contabilizar y poder tenerlos también registrados para entregar de certificados más adelante. Entonces, sin más preámbulo, ingeniero Kevin, le deseo la palabra. Muchas gracias. Bueno, en este caso ya va a iniciar el ingeniero Gilmer. Adelante, por favor, ya para que comience con la ponencia. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Es importante para nosotros, como ingeniero de higiene de seguridad industrial, ante este evento ocurrido, como todos saben, ciertamente ha sido más un desastre ecológico que ha causado daño principalmente al tema de la flora y la fauna. Y frente a ello, ha habido respuesta, muchísima respuesta solidaria de muchas personas, ¿no?, para de alguna forma atenuar el daño que se ha generado. Entonces, eso es importante, pero también nosotros hemos considerado que es importante de que las personas que estén interactuando, ya sea de modo trabajador o de modo, digamos, solidario, ya con las medidas correctivas, con las acciones que se están realizando, no se expongan a un peligro para ellas mismas, ¿no? En todo caso, ese alcance vamos a dar al día de hoy. Esperemos, pues, que sea de utilidad. ¿Ok? Bien, los objetivos son, nos hemos planteado tres, identificar las principales sustancias, le llamamos agentes contaminantes nosotros en el tema de higiene ocupacional, generada por las industrias de los solventes de petróleo e hidrocarburos. ¿Ok? Conocer los peligros toxicológicos de los solventes de manera muy general también de hidrocarburos, ¿no? Es decir, a qué agentes ocupacionales, a qué riesgos estarían expuestos las personas que están interactuando con estos solventes. Y finalmente, queremos brindar algunas medidas preventivas al receptor. En este caso, de manera general, como dije, puede ser a trabajadores o puede ser en sí a todas las personas que estén interactuando con los solventes y hidrocarburos. ¿Ok? 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 La definición de, algunas definiciones que hemos recogido, en este caso pertinente, la definición de higiene ocupacional, ahí está la fuente, no es la norma de seguridad en hidrocarburos, justamente. ¿Ok? Dice que la higiene ocupacional es la prevención y el control de los factores ambientales que surgen en el lugar de trabajo y pueden propiciar enfermedades, incapacidad o ineficiencia en los trabajadores. ¿No? Entonces, como vamos a ver más adelante, tenemos dos, digamos, dos riesgos. ¿No? En este caso pueden ser riesgos a corto plazo a la seguridad, principalmente, también efectos agudos de los solventes hidrocarburos que ello pueda, pues, este, generar un daño mayor, ¿no? Pueda generar como muertes, por ejemplo, en las personas o lesiones, ¿no? Entonces, la idea es brindar alguna información para que se pueda tomar en cuenta previo a realizar los trabajos, ¿no? En esos escenarios, ¿no? He agrupado de esta manera a los solventes hidrocarburos y sus sustituyentes, constituyentes, perdón, ya hemos organizado en nueve categorías, ya, esto va orientado principalmente a los profesionales ya que estén liderando el tema de la prevención en campo, ¿no? El tema es bastante técnico, existen una complejidad de compuestos de hidrocarburos y esto me parece que va a ayudar en ese sentido a los profesionales, como le digo, pueden ser higienistas ocupacionales, pueden ser ingenieros de seguridad, salud en el trabajo, ¿no? En general, los profesionales estén viendo el tema de los riesgos. En todo caso, se debería tomar de esa manera se debería tener profesionales que estén liderando también el tema del control de riesgos para las personas, ¿no? Si bien, es cierto, como dije, es importante, pues, remediar o actuar, digamos, para, digamos, tratar de atenuar los daños ecológicos, de la misma manera, es importante cuidar la seguridad y la salud de todas las personas que están interactuando en general, ¿no? Entonces, estamos apuntando con esto a los profesionales, principalmente, como les dije, ya profesionales que tengan algo de conocimiento, competencias, que estén viendo este tema, ¿no? Le hemos puesto nueve categorías a los solventes de hidrocarburos, clasificado de uno al nueve, como les dije, es un... los compuestos de hidrocarburos, los solventes, tienen una amplia gama, en realidad, y ello dificulta muchas veces la identificación correcta. Y, por lo tanto, si no se identifica correctamente la gente, sabemos que no se puede calcular un nivel de riesgo cualitativo cualitativo. Y ello no permite, por supuesto, por ejemplo, saber los límites máximos permisibles, ¿no? Y si no sabemos a qué agente estamos tratando, con qué agente estamos tratando, no podremos, por supuesto, saber las propiedades físicas, químicas, la toxicidad de los agentes, el metabolismo que puedan generar, si son letales o no son letales, la sintomatología de las exposiciones agudas, ¿no? Si son carcinogénicos, por ejemplo, ¿no? O a qué parte del cuerpo están afectando. Entonces, es importante conocer qué agentes están presentes en cada uno. De alguna forma, estas, este esquema que estamos mostrando, estoy seguro que va a ayudar porque ya, de alguna forma, categoriza, ¿no? Categoriza a todos los solventes en nueve categorías y en función a eso, brindará, pues, las características toxicológicas, los límites más periciles que hemos mencionado, ¿ok? Nos podríamos pasar hablando de esto todo el tiempo, sin embargo, la idea no es esa, principalmente, queremos dar medidas preventivas, ¿no? para evitar los efectos agudos en la exposición a solventes hidrocarburos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de la categoría uno, de los disolventes aromáticos, dice, compuesto por nueve átomos de carbono, ¿no? En realidad, los solventes de hidrocarburos se forman de esa manera, es decir, están compuestos por moléculas de átomos de carbono y con con otras con otros compuestos más, ¿no? Pero eso, digamos, es el común denominador, ¿no? En el caso de la categoría uno, encontramos al primetil penceno y al etil tolueno, ¿ok? Nos dice que la descripción es un gas incoloro que tiene un sabor a ocre, ¿no? La toxicología de esta categoría ¿ya? Como saben de los solventes son fácilmente absorbidos por los pulmones, ¿no? Sin embargo, el sistema de eliminación del cuerpo funciona muy bien para esta categoría, ¿ya? Debido a que el 99% de dosis absorbidas, digamos, pueden ser eliminadas por mecanismos propios del cuerpo, ¿no? Obviamente, estamos hablando para agentes que estén debajo del índice más supermisible. Recordemos que todas las descripciones científicas que se pueden hacer de los agentes siempre están escocritos en un rango de parámetros, ¿no? Un rango de temperaturas, un rango de presiones, un rango de límites más permisibles, ¿no? Entonces, en función a ello, se han categorizado. Respecto a la letalidad, por ejemplo, pueden ser letales los solventes de hidrocarburos, ¿no? En altas concentraciones. Es importante ello, ¿no? Por eso es importante identificar para poder por lo menos cuantificar el nivel de riesgo al cual se están exponiendo todas las personas que interactúan con los solventes y poder tomar un cierto control, por lo menos en el receptor, ¿no? En la persona. Para dosis, por ejemplo, mayores a 3.000 miligramos por kilo son letales, ¿no? Entonces, quiere decir a altas concentraciones obviamente serán letales, ¿no? Es importante tomar esas medidas preventivas, ¿no? Respecto a los síntomas, podemos decir sensación de cansancio durante la jornada y también al término de la jornada, ¿no? El dolor de cabeza, ya, bronquitis con tos, ¿no? Con tos, también se puede generar en un rango de concentraciones relativamente bajas, estamos hablando de 10 a 200, perdón, a 60 ppm, ¿no? También a altas concentraciones se puede generar, por ejemplo, sangrado en la nariz, hematomas en las encías, ¿no? Existen productos o agentes, en este caso, por ejemplo, el isopropil de benceno que tienen propiedades, son cancerígenos, ¿no? Han sido clasificados como cancerígenos y también tienen efectos a la neurotoxicidad, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, todo ello se puede desencadenar a aquellas personas que están interactuando con los solventes de hidrocarburos, pero sí dejamos claro de que digamos la toxicología que estamos hablando están en un rango de parámetros, ¿no? Eso lo vamos a ir ahondando más adelante, ¿ok? Las vías de ingreso principalmente tenemos dos vías de ingreso en este caso, la principal vía de ingreso de cualquier contaminante químico es a través de la vía respiratoria, ¿no? Entonces, prestar atención especial a ello en el caso de los gases y vapores como en este caso, la principal vía de ingreso será la vía respiratoria, ¿no? Es a través del aire porque son gases y vapores y ellos fácilmente ingresan pues hasta el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, es necesario por lo menos cuantificar cualitativamente, ¿no? Esos riesgos, ¿no? También hay un ingreso importante a través de la vía dérmica, ¿no? Los solventes de hidrocarburos, ¿no? Ya pueden ser alifáticos o aromáticos en general sí tienen un ingreso importante a través de la vía dérmica, ¿ok? Y en la parte ya final vamos a hablar un poquito sobre la protección dérmica y ya algunos este recomendaciones a tener en cuenta, ¿ok? También puede ingresar al organismo a través de la vía digestiva, ¿no? En este caso se entiende que podría ser accidentalmente, ¿no? Entonces también pueden causar efectos inmediatos, ¿no? Entonces por ello también es importante que las personas que estén trabajando puedan conocer, ¿no? Conocer qué efectos causan los solventes y hemos mencionado alguna sintomatología en el caso específico de la categoría 1, estamos hablando de como dije anteriormente en el caso de trimetilenseno y etilitolueno y así de esa manera para cada gente existirán pues efectos en sus propiedades físicas químicas, ¿no? Sus límites más permisibles, ¿no? Su toxicología para cada gente, ¿no? Entonces es importante que eso se pueda transmitir a las personas que estén digamos solidarizándose y trabajando, ¿no? También hay un ingreso ya secundario a través de la vía parenteral es decir a través de las heridas, ¿no? Es cuando un contaminante ingresa a través de las heridas se llama ingreso por la vía parenteral, ¿ok? lo que estamos mostrando ahora es importante, sumamente importante, ¿no? Estos son los factores, dice que modifican la toxicidad de los agentes, ¿ya? Vamos a empezar por las propiedades físicas químicas. En el caso por ejemplo del hemos mencionado en la primera parte hemos mostrado una categorización de los solventes hidrocarburos y ello va a permitir obviamente identificar específicamente a la gente, ¿no? Y poder estudiar todas sus propiedades físicas, químicas incluidas, el nivel de exposición por ejemplo estamos hablando la concentración de la gente ellos si bien es cierto se pueden medir con unos equipos también se puede cuantificar cualitativamente ¿no? Y claro en la evaluación cualitativa que es un método útil obviamente para este tipo de situaciones pero no menos importante pero sí tiene que ser realizado por profesionales competentes ¿no? Porque al ser un método subjetivo una evaluación cualitativa su utilidad será mayor en la medida que sea digamos hecho por personas competentes que puedan calcular efectivamente el nivel de riesgo ¿no? Existen factores propios también del individuo como puede ser la edad ¿no? la sensibilidad de la persona recordemos que no todas las personas pueden usar respiradores por ejemplo en el caso del uso del traje de protección química por ejemplo hay un riesgo muy importante que es el tema de estrés término eso lo vamos a detallar más adelante pero ya como riesgo aparecen los factores propios del individuo es decir una persona que está con sobrepeso por ejemplo tendrá un mayor riesgo a exposición a ese agente en este caso ¿no? una persona que no está completamente sana ¿no? pues sin embargo puede tener esa voluntad de solidarizarse y querer realizar trabajo pero sí es importante tener en cuenta las limitaciones propias y los riesgos al cual estamos expuestos y hacer los trabajos de manera segura ¿no? los factores ambientales por ejemplo el tema de la temperatura ¿no? en el tema de la temperatura tenemos como vamos a detallar más adelante la exposición a calor en este caso a estrés térmico debido al uso del traje de protección química obviamente sabemos que en Lima hace un calor relativamente alta en esta temporada entonces es un es un factor sinérgico ¿no? ¿ok? el tiempo de exposición de igual forma ¿no? recordemos que los trajes de protección química tienen una relación directa en el caso de la de su la impermeabilidad de los trajes tiene una relación directa con el tiempo de exposición ¿no? entonces todo ello es importante conocer ¿ok? esos son los factores a tener en cuenta ¿no? como dije propiedades físicas químicas van a depender de cada agente ya hemos dado una una recomendación cómo identificar los agentes específicos y poder conocer sus propiedades ¿no? físicas químicas ¿no? el nivel de exposición también surgirá de la adecuada identificación de la gente es decir si no podemos si no identificamos adecuadamente a la gente no podremos encontrar el límite más permisible y por lo tanto no podremos actuar no tendremos una referencia para tomar medidas preventivas ¿no? y de control ¿ok? factores propios de la gente hemos dicho la velocidad de absorción por ejemplo no es igual para todos los agentes ¿no? hemos mencionado también que los solventes hidrocarburos tienen una alta absorción a través de la de la vía respiratoria y también de la vía dérmica ¿no? ahora el tema de la excreción o la eliminación de esos agentes ya está relacionado con propiamente con con el agente específico ¿no? y y con el con con el nivel de concentración digamos de de la gente ¿no? ¿ok? el tiempo de exposición de igual forma no es lo mismo exponerse por cinco horas o de repente una hora estar expuesto pues ocho horas obviamente el impacto será mayor ¿no? como dije de igual forma vamos a detallar más adelante sobre los tracos ¿ok? para lo voy a hacer para más adelante factores ambientales ya hemos dicho el tema de la temperatura ambiental es importante que impacta directamente con los trabajadores en las personas ¿no? con 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 el tema del estrés térmico y también tiene un impacto directo sobre los trajes de protección química ¿ok? disminuyendo su efectividad en la en su índice de impermeabilidad ¿ok? la velocidad del viento la presión la hora del día ¿no? entonces eso son factores ambientales a tomar en cuenta ¿no? es decir si hay una digamos al mediodía donde donde hay mucho mucho calor indudablemente el riesgo será mayor ¿no? el riesgo será mayor porque recordar también que con la temperatura se genera una mayor absorción en el caso de los agentes ¿no? ya hemos mencionado factores propios la edad de la persona es importante el estado nutricional ¿no? el estado de salud porque tienen que usar protección respiratoria ¿no? para ingresar y no todos pueden usarlo entonces es importante evaluar su estado de salud previo al ingreso a esas labores ¿ok? como hemos mencionado en el caso de la exposición a este tipo de agentes principalmente la idea es prevenir los efectos agudos ¿no? los efectos crónicos se dan a largo plazo y por exposiciones repetidas ¿no? y en este caso entiendo que el problema mayor es los efectos agudos que puede ocasionar el agente ¿no? los límites más permisibles tenemos tres límites más permisibles uno es la primera pueden ver es para ocho horas de trabajo el segundo es un límite máximo permisible para periodos cortos de trabajo periodos cortos de exposición de quince minutos es ahí es un límite para periodos cortos y el último es un límite que se llama límite techo ¿no? que en este caso para algunos agentes que están clasificados principalmente como carcinogénicos ¿no? entonces este quiere decir que no se debe pasar ¿no? esos límites más permisibles en ningún momento ¿no? porque el daño el impacto será mayor ¿no? y obviamente dependerá de la concentración para eso justamente sirven esos límites más permisibles ¿no? para darnos una idea de que si nos pasamos ese límite más permisible indudablemente se estará generando efectos a largo plazo ¿no? y también puede generar efectos agudos ¿no? efectos agudos ¿no? incluso hemos mencionado que puede tener una letalidad ¿no? a altas concentraciones ¿ok? de igual forma ahí solamente a modo de conocimiento ¿no? les muestro lo de que existe documentación con los límites más permisibles para los solventes hidrocarburos clasificados ya agrupados por ejemplo la ACGIH que todos los profesionales en el caso de que estén controlando los agentes ocupacionales conocen ¿no? ahí les dejo una referencia ¿no? entonces la ACGIH ha dado un límite más permisible para los grupos ¿no? sabemos que dentro de esos grupos existen varios agentes ¿no? y para esos agentes específicos de igual forma podemos encontrar los límites más permisibles en la documentación de la ACGIH entonces haciendo un resumen ¿ya? las industrias de los solventes son una complejidad de compuestos como hemos visto ¿ya? pero tienen una característica importante ¿no? y en base a eso se ha agrupado también es decir existe una similitud de de la de su toxicidad ¿no? en todos los 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 agentes ¿ok? con excepciones obviamente pero en la mayoría de los agentes existe una similitud tanto de absorción como de eliminación ¿no? y también de su toxicidad ¿no? entonces ellos es algo importante que deben conocer ¿ok? ahora existe una fórmula para calcular el porcentaje de absorción y está directamente relacionado con el número de carbonos que pueda tener el compuesto entonces nos dice que para calcular el porcentaje de absorción es igual a 115.9 menos 3.94 por el número de átomos de carbono que tenga el compuesto ¿no? entonces nos damos cuenta que cuanto mayor cuanto más alto contenido de carbono tenga el compuesto la absorción será menor ¿no? es decir los compuestos que tengan un carbono la cantidad de carbono sea menor el porcentaje de absorción será mucho mayor eso es un algo importante ¿no? en el caso por ejemplo dice de los solventes hidrocarburos alifáticos que tengan 6 átomos de carbono estamos hablando de un porcentaje de absorción de 92% ¿no? en el caso por ejemplo de los hidrocarburos alifáticos dice C9 en ese rango ¿no? al C14 tienen un porcentaje de absorción de 70% y para los C14 y C20 estaríamos hablando del 50 en promedio ¿no? eso quiere decir como mencioné que cuanto menos cada uno tenga el compuesto el cuerpo lo absorbe mucho más ¿no? eso es tener en cuenta importante y también esta fórmula aplica para la exposición dérmica ¿ya? se cumple la misma regla es decir cuanto menos carbono tenga el compuesto tendrá el cuerpo lo absorbe en mayor proporción ¿ok? eso como les dije es tanto para el tema de exposición a través de las vías respiratorias como para el tema de exposición dérmica los alcanos dicen estamos hablando de un rango de C5 a C20 tienen propiedades similares eso ya también lo hemos mencionado tanto de absorción de distribución el en el metabolismo y la excreción ¿no? indudablemente tendrán rangos diferentes dependiendo de la gente pero digamos tienen esa esa similitud ¿no? y los algunos este el el cuerpo humano tiene una una forma natural digamos de responder ¿no? a esos agentes en la mayoría se elimina como les dije en ciertos rangos debajo del impacto permisible ¿no? estamos hablando que son altamente eliminados ¿no? por el cuerpo ¿ok? otros efectos agudos comunes dice ya hemos dicho el tema de vértigo pérdida de coordinación ¿no? eso es una sintomatología ya que hay que tener en cuenta para ver ¿no? si estamos expuestos a los solventes de hidrocarburos ¿no? también tiene una un impacto en el sistema nervioso central ya es en la mayoría de los compuestos ya incluso podría causar la muerte como hemos mencionado ¿no? eso va a depender de la gente específico ¿no? y la y la dosis depende de la gente es decir no puede haber obviamente una sola dosis para todos los agentes ¿no? es dependiente de la gente ¿no? en el caso por ejemplo como he mencionado si es un agente como trimetil benceno entonces será pues treinta mil ¿no? si es y así ¿no? para cada para cada gente existe un un límite ¿no? y si se supere ese límite ya puede causar la muerte incluso ¿no? eh dice también ¿no? en altas concentraciones podrían generar eh la capacidad de los trabajadores para escapar a situaciones potencialmente peligrosas se verían en riesgo ¿no? es decir las personas no podrían reaccionar indudablemente si entras a una a un espacio donde existe una alta concentración ¿no? y los agentes eh tienen una alta toxicidad en este caso no los trabajadores eh podrían sufrir un la muerte incluso ¿no? estamos mencionando ¿no? eh queremos sí precisar que eso es depende de cada gente ¿no? depende de la concentración depende de varios parámetros porque toda la información que estamos dando aquí son generales y obviamente habrá que analizar específicamente ¿no? en el caso de los de los trabajadores que estén expuestos a largo plazo el impacto eh a vigilar será principalmente crónico ¿no? ok también causan irritación ocular eh y digamos irritación al tracto respiratorio ¿no? eso eso ya hemos mencionado también como la bronquitis por ejemplo con con espectoración ¿no? eso hemos mencionado ya anteriormente ok los aromáticos dice tolueno sileno son más irritantes por ejemplo que los que el exano y el solvente de Stodach ¿no? o sea hay investigaciones incluso que hacen una comparación ¿no? entre la entre la toxicidad de de uno y otro agente ¿no? en este caso también las personas que estén interactuando con estos solventes obviamente están expuestos a tolueno sileno ¿no? a exano ¿no? a todos estos compuestos ¿no? ya también hemos mencionado que si causa irritación dérnica si bien es cierto en la mayoría existe una eliminación adecuada va a depender de las de las concentraciones ¿no? pero sin embargo cuando se supera ese límite ¿no? un límite establecido para cada agente ¿no? puede causar ya efectos permanentes ¿no? la neumonitis química también es causada por los por los solventes hidrocarburos en general ¿ya? es una inflamación al pulmón que se genera ¿ya? obviamente cuando se superan los límites más permisibles ¿no? en este caso ¿ok? o puede hacer desinhalados accidentalmente que sí ha pasado ¿no? porque a veces a veces por desconocimiento las personas pueden querer apoyar y van pues a trabajar sin las medidas preventivas ¿no? necesarias ¿no? entonces ese desconocimiento pueda generar pues que haya una que se ingiera accidentalmente esos esos productos ¿no? y eso sería a través de la vía digestiva y obviamente generará efectos agudos ¿no? en ese caso dice no inducir al vómito ¿no? recordemos que tiene el organismo tiene alta capacidad de eliminación ¿no? en la mayoría de los compuestos y entonces recomiendan no inducir al vómito en ese caso ¿no? bien las medidas de control van a estar orientados al receptor es decir a la persona nosotros no vamos a ver por el momento las medidas de control en la frente en el ambiente tampoco no nos vamos a centrar en las medidas en el receptor ¿no? que que implican los siguientes ¿no? la protección respiratoria adecuada ¿ya? vamos a ahondar un poquito en ello algunos aspectos médicos de los respiradores ¿no? recordemos como parte del programa protección respiratoria tiene que haber una evaluación médica para que un trabajador pueda usar un respirador ¿no? entonces no todos los trabajadores pueden usar respiradores ¿no? sin embargo puede haber personas que tienen una voluntad ¿no? solidaria alta digamos y en ese sentido puedan poner en riesgo su salud ¿no? es importante por ello que existan profesionales que de alguna forma pueden dar soporte incluso a los a los voluntarios y nosotros pues queremos dar esa información ¿no? estamos dando los efectos las medidas preventivas que se deben tomar el control de exposición a la piel es sumamente importante porque dijimos que en el caso de los solventes son absorbidos por la fácilmente por la por la piel ¿no? entonces es necesario tomar ahí un control en la persona ¿no? en este caso van a ser los trajes ¿no? los trajes de protección química el entrenamiento y la comunicación del riesgo ¿no? puede cambiarlo todo a veces ¿no? previo al ingreso a las labores comunicar los riesgos los agentes al cual están expuestos la sintomatología que en caso digamos como señal de alarma entonces ello indudablemente ayudará a que la persona pueda no no sufra pues un un daño ¿no? un daño mayor en este caso ¿no? vamos a hablar sobre los equipos de protección respiratoria ya que necesariamente en el caso en la mayoría debe tener una un entrenamiento la 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 persona ¿no? para el uso correcto recordemos que los equipos de protección personal en este caso los equipos de protección respiratoria están en la en el último nivel de control ¿no? entonces no por ello es menos importante pero sí es necesario algunos requisitos ¿no? como por ejemplo que el trabajador esté bien entrenado para para usarlo ¿no? y ello ayudará obviamente a mejorar la eficiencia de los equipos de protección personal ¿no? disminución del tiempo de exposición hemos dicho eso funciona tanto para los riesgos de exposición a los solventes y o para los riesgos de exposición al calor en este caso que también están expuestos ¿no? las personas que están interactuando en esos escenarios entonces como dices la protección es personal ¿no? no pueden usarlo varias personas pues se llama equipo de protección personal más ahora ¿no? en esta situación de emergencia ¿no? tenemos dos dos clasificaciones respecto a los equipos de protección respiratoria respiradores de presión negativa quiere decir que la persona inhala el aire y como pueden ver en las imágenes es filtrado a través de los de los dispositivos ¿no? ok en este caso principalmente el uso de cartuchos vamos a ver más adelante tenemos acá una un respirador de media cara en la primera imagen en la izquierda de libre mantenimiento ¿no? en el caso en la figura del medio tenemos un un respirador de media cara del tipo elastomérico tiene mayor duración ¿no? se pueden incluso lavar ¿no? entonces eso es lo bueno y también se pueden adaptar filtros específicos para los agentes ¿no? en este caso existe obviamente un filtro específico para los solventes y los carburos ¿no? entonces es necesario saber que existen los filtros específicos para los agentes y eso debe se debe leer en su ficha técnica ¿no? cuando se va a comprar uno siempre estos dispositivos lo venden con una ficha técnica ¿verdad? y entonces en este caso en la ficha técnica estará el alcance de los equipos de protección respiratoria es decir para qué agente sirve ¿no? en qué rango se puede usar ¿no? incluso hay medidas algunas medidas de seguridad ¿no? en última imagen que pueden ver es un un respirador de cara completa también del tipo elastomérico y podemos darnos cuenta en la 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 imagen dice AFP es el factor de protección que tiene cada respirador en en el caso de la cara de cara completa obviamente tiene un mayor factor de protección es decir protegerá mejor a la persona ¿no? obviamente como dije depende de la capacitación que tenga de luz adecuada que los filtros estén correctamente ¿no? el tiempo de exposición ¿no? de los factores ambientales ¿no? el el tema de la gente todo ello es hay que hay que evaluarlo ¿no? entonces lo óptimo sería de pronto en un área tan extensa poder clasificar esas áreas por niveles de riesgo ¿no? y y de alguna forma ya podría servir para para que las personas que ingresen a esas áreas ya puedan tener un cierto estándar de protección ¿no? en general eso sería importante ¿no? todavía si no se tiene si no se tiene identificado esas zonas de repente de riesgo bajo medio alto es mucho más difícil ¿no? entonces es importante que conozcan en la primera se puede ver eso es un respirador N95 ¿no? también sirve para para el caso del SARS-CoV-2 ¿no? que es conocido ya ¿no? es el virus ¿no? también se usa el KN95 ojo vamos a detallar un poquito sobre eso también existen respiradoras de presión positiva existen que pueden ser digamos ¿qué cosa quiere decir ello? que es independiente al ambiente ¿no? es decir la persona está totalmente cerrado y el oxígeno que la persona está respirando está prohibido en el caso de la primera imagen a través de una de una botella de oxígeno ¿no? eso obviamente será para trabajos mucho más peligrosos en concentraciones mucho más altas y en la segunda imagen pueden ver ustedes de igual manera un respirador de presión positiva pero conectado a un flujo continuo de aire ¿no? entonces igual manera estos tienen mayor factor de protección y son para espacios mucho más peligrosos ¿no? existen una clasificación entonces de protección respiratoria unos que dependen del ambiente o de la gente ¿no? como hemos visto en la primera parte equipos filtrantes contra partículas también existen equipos filtrantes contra gas y vapores ¿no? si bien es cierto tenemos respiradores de media cara o cara completa ellos pueden ir adaptados a un filtro y a un cartucho ¿no? en este caso como hay también estamos en estado de emergencia necesariamente tendría que usarse ambos ¿no? y los los respiradores independientes del medio ambiente son los respiradores de presión positiva ¿no? si no dependen del ambiente ¿no? porque tienen un oxígeno conectado o a través de un balón que le vuelve su factor de protección mucho mayor ¿no? podemos ver ahí por ejemplo un filtro para material particulado ¿ok? de igual manera esta es una ficha técnica tienen una ficha técnica todos los los cartuchos ¿no? que se usan en este caso para los solventes de hidrocarburos ¿no? tienen una restricción de uso dicen no usar en concentraciones que sean mayores en este caso de 10 veces el IMAX permisible estamos hablando de respiradores de media cara ¿no? en el caso de cara completa no usar cuando las concentraciones superen las 100 veces ¿no? ¿ok? es importante no usar en atmósfera porque el contenido de oxígeno sea menor al 19.5 recordemos que en el caso de los respiradores de media cara del tipo elastomérico puede ser media cara o cara completa existe una acumulación del dióxido de carbono ¿no? y y entonces cada si hay una exposición o un trabajo digamos una jornada larga entonces ello dificultará la respiración ¿no? entonces es una cuestión médica tener en cuenta ¿ya? no usar en atmósferas en las que contaminante está dice tenga concentraciones peligrosas ¿no? en todo caso para la vida y la salud ¿ok? ¿cómo seleccionar un respirador? en este caso para gases y vapores es en este caso preguntar al proveedor es lo mejor ¿ya? el proveedor te puede explicar las fichas técnicas y y decirle ¿no? para qué agentes estás buscando igualmente corroborar con las fichas técnicas ¿ok? eso de manera general hay un hay filtros específicos para cada gente recordemos o por lo menos los 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 filtrantes tienen o los filtros tienen un alcance ¿no? y eso también hay que verificarlo ¿ok? hay que usar una talla adecuada porque muchas veces si no se tiene una talla adecuada la la eficiencia respirador disminuirá ¿no? porque el trabajador sentirá incomodidad entonces si es muy pequeño será muy ajustado y se puede alcanzar un riesgo mayor y si es muy grande no igual su rendimiento será bajo ¿no? digamos porque no hay un sello hermético el trabajador debe estar afeitado por ejemplo ¿no? es una regla importante porque sabemos que los solventes ¿no? en este caso son vapores y gases muy muy pequeños ¿no? entonces si el trabajador no está afeitado indudablemente por esos poros que se generan ingresará el el agente en este caso los solventes a través de la vía respiratoria y al no estar afeitada la persona estará disminuyendo notablemente la eficiencia de los de la protección respiratoria ¿ok? esto es importante en el caso de las partículas se hace un filtro es decir se filtra las partículas a través del filtro se quedan atrapados ahí por un mecanismo de por atracción electrostática ¿ok? es decir uno porque los poros del filtro son muy pequeños entonces el contaminante se queda atrapado ahí y si el contaminante es muy pequeño ya hasta ciertos rangos de tamaño ¿no? se quedan atrapados por una atracción electrostática ¿ok? en el caso de los cartuchos a diferencia de la de los filtros que funcionan como su nombre dice son filtros porque filtran el aire y el contaminante se queda atrapado en el filtro por eso se llama así en el caso de los cartuchos es diferente en el caso de los cartuchos existe una para resumirlo existe una reacción digamos física o química ¿no? entonces el gas o vapor porque son muy pequeños entonces como el filtro ya no no puede contener ello entonces lo que lo que se hace es contener a través de un de un agente que pueda reaccionar con ese compuesto y ya no pasar a la persona ¿no? y eso eso es así funcionan los cartuchos esa es la diferencia ¿ok? entonces es importante que tengan conocimiento que los filtros funcionan diferente a los cartuchos en este caso para los solventes y de hidrocarburos los que se tienen que usar son los cartuchos y en el caso de lo de protección al al sarco son los filtros ¿por qué? porque se han descubierto que los que lo que el sarco dos tiene comportamientos de aerosol ¿no? entonces ya se han extendido que se puedan usar este filtros para partículas tienen comportamiento de partículas ¿ok? por eso se usan filtros y no cartuchos ¿ok? cartuchos son en este caso para gases y vapores hay que tener en cuenta el alcance de esos filtros o cartuchos estará en las fichas técnicas ¿ok? existen pruebas que se pueden realizar existe la prueba de presión positiva en el caso de los respiradores elastoméricos hay que hacer un buen ajuste para que no haya para que no ingrese digamos aire ¿no? que es ingresaría aire con todos los contaminantes a través de la de la superficie de la de la cara o porque no hay un sello hermético entonces la prueba de presión positiva ayuda a comprobar que se está uno usando adecuadamente ¿ok? y también la prueba de la presión positiva es como pueden ver en la imagen ayuda a verificar que se está usando efectivamente hay un sello hermético del respirador ¿ok? y tiene también que haber un ajuste correcto y el filtro tiene que ser correcto para la gente ¿no? es decir porque muchas veces se ven trabajadores o personas que están usando por ejemplo un cartucho pero están expuestos a material particulado y como hemos visto los mecanismos de acción de defensa son diferentes ¿no? entonces hemos dicho que los cartuchos son para vapores y gases y los filtros para partículas ¿ok? ya hemos dicho que un respirador debe ser usado adecuadamente para el agente específico o para el rango de agentes ¿no? si no obviamente no tiene utilidad de usarlo ¿ok? también existen restricciones para el uso ¿no? por ejemplo una persona que tiene asma no puede usar un respirador ¿no? entonces existen restricciones médicas ¿no? ello hay que tener importante ¿no? si la persona por ejemplo suple de claustrofobia no obviamente no se puede no puede usar un respirador ¿no? existen restricciones médicas y a los respiradores se debe realizar un mantenimiento adecuado se debe usar adecuadamente hemos mostrado hay técnicas para el uso adecuado ¿no? los criterios de cambio muchas veces encontramos personas que están usando un filtro o un cartucho ya pues bastante tiempo si bien es cierto se puede establecer estándares de acuerdo a cada organización pero la idea es tener criterios ¿no? para saber cuándo cambiamos si se siente el olor o sabor extraño o se siente dificultad para respirar entonces se cambia el filtro o cartucho ¿no? en este caso específico de los filtros si se siente dificultad para respirar normalmente cuando la persona ya ha usado los filtros ya sabe cierto ¿no? o sea hay una dificultad para respirar pero ya cuando eso aumenta digamos ya la incomodidad es mayor ya se notará que el filtro se tiene que cambiar no sé si ya existe una dificultad para respirar obviamente si el filtro está variado también se tiene que cambiar y en el caso de los cartuchos como funcionan con reacción físico-química no sentiremos los olores ¿no? si sentimos los olores a los gases o vapores es porque no está siendo hermético ¿no? no está no nos estamos protegiendo adecuadamente ¿no? entonces si no sientes nada eso es lo correcto ¿no? porque indudablemente el filtro está funcionando bien y hay un sello hermético entonces hay que tener un mantenimiento adecuado ese es el criterio para cambiar y otra cosa hay que poner los respiradores o los filtros en un lugar adecuado ¿no? normalmente recomendamos poner en una bolsa hermética para que no pueda dañarse o pueda alargarse el tiempo de vida ¿no? porque si lo dejamos al aire libre existe acumulación de partículas entonces indudablemente el tiempo de vida respirador será menor ¿no? ahora finalmente ya eso solamente para mostrarles los trajes de protección química existen diversas categorías igualmente están digamos dos dos tipos ¿no? en el caso la protección química ya y también la protección química total encapsulante ¿no? podemos ver ahí en la primera por ejemplo para el nivel de refugada para el nivel B ¿no? dependiendo del de la gente dependiendo de la de la absorción que tiene el organismo de la gente para ese agente dependiendo de la concentración deberemos usar un tipo ¿no? de un tipo de de protección para químicos ¿no? entonces algunos este digamos un tip para tener en cuenta sería que principalmente hay que ver la permeabilidad ¿ok? ojo la permeabilidad es diferente a la penetración ¿ya? la permeabilidad significa que el compuesto químico ingresa por por la superficie de la protección por el traje ¿no? y atraviesa ¿no? digamos para explicarlo así por los poros ingresa al al cuerpo y por lo tanto ocasiona exposición dérmita en cambio la penetración de la gente es que puede ingresar a través de las costuras de los cierres ¿no? etcétera ¿no? de las atracturas ¿no? por algún por algún daño que tenga el traje ¿ok? entonces existen diversidad de 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 trajes dependiendo de la gente como le digo lo más importante es verificar su permeabilidad ojo que la que la curva de la permeabilidad estará en función del tiempo ¿no? para 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 principalmente ¿no? y de la temperatura también entonces ¿qué quiere decir? cuando mayor tiempo se trabaja con el traje de protección química su nivel de perdón su rendimiento disminuirá y con la temperatura de igual manera ¿no? el nivel de 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 impermeabilidad disminuirá notablemente ¿no? estamos hablando de algunos trajes duran de 8 a 12 entonces por ejemplo hacer trabajos por por tiempo mejorará el tema de la del 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 índice de de permeabilidad de los trajes ok eso de manera general dijimos que tiene que ser un para el compuesto ¿no? para los compuestos para el rango de de compuestos ok hay que verificar la toxicidad de la gente para para escoger también los trajes y cuánto tiempo vamos a estar expuestos ¿no? entonces de acuerdo a ello en la ficha técnica me imagino que hay esa información una curva de 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 impermeabilidad de los trajes ¿no? es decir vamos a ver que a los 2 a las 3 horas ya la curva va subiendo y significa que la la permeabilidad disminuye ¿no? y si pasas a 8 horas generalmente la permeabilidad ya es baja ¿no? ok y eso hay que tener en cuenta como algunas recomendaciones una cuestión también importante para ir cerrando y no me cante la hora este con el uso de los trajes eh impermeables de los trajes químicos hay un riesgo alto de exposición a estrés térmico ok porque tienen una digamos un índice de reflexión es eh digamos no permite una ventilación adecuada además con el calor que hace entonces hay que también tomar atención a ello ¿no? entonces hay que tener una adecuada hidratación en ambientes adecuados eh en el caso del calor eh puede uno eh sufrir deshidratación hasta golpe de calor ¿no? entonces eh es todo un tema esto podríamos a ver ahí con la gráfica eh la idea es la idea es evitar la sobrecarga calórica ¿no? entonces eh entonces para ello eh mejor es cuando cuando estamos expuestos a alto digamos cuando haga calor ¿no? cuando haya alto calor eh trabajar en sombras ¿no? exponerse con los trajes porque individualmente puede generar una sobrecarga calórica ¿no? ¿ok? y y ahí es importante existen parámetros para la evaluación de la sobrecarga calórica que son por ejemplo el peso de la persona ¿no? si la persona está es tiene un sobrepeso tiene menor capacidad de 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 sudoración y por lo tanto eh no 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 responderá responderá de mejor de menor grado ¿no? es decir el impacto podría ser mayor a su salud ¿no? entonces una persona que tenga sobrepeso tiene que tener cuidado en este caso otro es el tema de la hidratación ¿no? es el otro también es el tema de la actividad de trabajo ¿no? si hacemos una actividad alta generaremos un alto una carga metabólica y y ello también aumentará el riesgo de posición al calor eh eso como como datos importantes ¿ok? eso sería todo a ver hemos este nos hemos apurado por la hora pero está bien me parece que está bien gracias muchas gracias al ingeniero Gil Mercano que nos ha dado bastante información relacionada con la temática en este caso sobre lo que es las actividades de limpieza de hidrocarburos teniendo en cuenta este tema de la salud que también es importante ¿no? a ver hay algunas preguntas veo justamente son algunas contadas ¿te parece este Luz si yo leo una en este caso la primera y tú continúas por favor y bueno en este caso comenzamos con las consultas hay una primera consulta en este caso que nos dice Enrique Quevedo en la diapositiva sobre el porcentaje de absorción se indican dos factores de 115.9 y 3.94 ¿podría por favor ampliar la información de dónde se obtienen estos factores? esa es la consulta ingeniero ok es una investigación científica ya este está en los libros de toxicología ¿no? en cualquier bibliografía de toxicología de los agentes ¿no? en general se puede encontrar esa esa fórmula ¿no? ese indicador de absorción le puedo mandar en este caso si lo desea me escribe y le puedo mandar la bibliografía exacta para que pueda tener una referencia como le digo por el tiempo se tiene que resumir muchas cosas pero si si está interesado en la onda se le puede enviar la bibliografía ¿no? claro ingeniero sería importante poder contar con esa información bueno cuando me puedan mandar que se tenga el material si se adjunta esa información va a ser de mucha utilidad Luz ¿quisieras leer la segunda pregunta o continúo yo? claro ok adelante por favor bueno tenemos otras consultas dentro de lo que son las preguntas una de ellas es la de sobre las consecuencias que que se están plasmando ¿no? en esta exposición si son exclusivamente para seres humanos o también hay otras para seres vivos que las padecen ¿cuáles serían? y preguntan también sobre la semejanza que existe al menos entre mamíferos por pertenecer las personas a esta clase a ver creo si es comprensible ingeniero invitamos a responder esta pregunta entiendo nuestra exposición está orientada principalmente para para exposiciones a los como dijimos a los trabajadores a los a los a los a los trabajadores y a las personas que estén trabajando con estos agentes indudablemente existe una similitud en reacción en general de todos los seres vivos ¿no? es así como se sacan los los límites más permisibles es decir haciendo estudios pues en animales ¿no? y luego se proyectan a personas muy pocas veces se hacen experimentos en personas obviamente entonces de esa manera se sacan las dosis ¿no? entonces la toxicidad sí estaría pero sin embargo la ponencia está apuntando principalmente a a prevenir a los a los trabajadores o las personas que estén interactuando con estos solventes ¿no? muy bien gracias ingeniero te salgo la palabra que muy bien gracias luz ahí nos estamos turnando uno a uno a ver acá tenemos una consulta también de Jorge donde nos dice ingeniero las mediciones de calidad del aire en espacios abiertos dependen de la velocidad y dirección de los vientos de superficie y ahí nos hace las consultas ¿cómo se establecen las concentraciones con las variaciones que se han mencionado y ahí nos dice la bueno precisa ¿no? sería con valor promedio a ver ingeniero su respuesta por favor ok en este caso lo lo óptimo es usar equipos de lectura directa ¿no? se puede usar por ejemplo para medir los compuestos orgánicos volátiles tiene una gama muy amplia estamos hablando de 30 compuestos aproximadamente entonces se puede detectar muchos compuestos ¿no? si existe presencia o no presencia ahora respecto a los límites más permisibles ya dependerá de la gente ¿no? como estamos apuntando nosotros a exposición principalmente del trabajador no tanto una medición ambiental sino de prevenir al trabajador es decir las mediciones más que en la frente deberían ser en la zona de respiración de los trabajadores ¿no? entonces a eso estamos apuntando como le digo serían mediciones de lectura directa a través de equipos que tengan ese rango o que tengan ese rango ¿no? para medir ese rango de los solventes ¿no? en este caso como mencioné equipo de existen equipos en el mercado como el IBRID por ejemplo pueden medir el RAE no pueden medir esos efectos ¿no? Gracias ingeniero como última pregunta creo que estaríamos cerrando con esta pregunta de Enrique Quevedo nos comenta sobre bueno ya se observa que los trabajadores encargados de realizar limpieza de playas y auxilio de aves y mamíferos por este impacto ambiental por huella de carbón si me equivoco están usando en mayoría guantes de látex de acuerdo a lo expuesto ¿deberían de usar guantes de nitrilo nitrilo por tener un índice de penetrabilidad mayor? ingeniero le cedo la palabra que pueda dar respuesta a esta pregunta el HC es hidrocarburos de carbono son solventes de hidrocarburos ok este sí sí este es mejor es mejor que trabajen con guantes de que está recomendando sin embargo como les dije existen muchas personas que tienen la voluntad ¿no? el desconocimiento entonces para ello los proveedores de los trajes o los guantes en las mismas fichas técnicas ¿no? tienen esa precisión ¿no? lo más importante como hemos dicho en el caso de la protección química que incluye a los guantes por supuesto es que tengan una buena impermeabilidad ¿no? y los guantes quirúrgicos no están hechos para eso ¿no? no tienen una impermeabilidad en este caso para esos agentes es mejor un guante que tenga alta permeabilidad y por el tiempo también de uso ¿no? porque los trabajadores están por lo menos ahí están expuestos a dos horas me imagino tres horas incluso más horas ¿no? entonces el nivel de protección que va a ofrecer es importante ¿no? ¿ya? Muy bien muchas gracias ahí el ingeniero por responder esta pregunta y ya con esta sería la última consulta en donde nos dice en este caso se observa que los trabajadores encargados de realizar la limpieza de playas y auxilio de aves y mamíferos en este caso de aves y mamíferos por tener impacto ambiental por hidrocarburos están usando una mayoría de guantes de látex de acuerdo a los puestos en este caso deberían de usar guantes de nitrilo por tener un índice de penetrabilidad mayor esa es la consulta ingeniero hola ¿se me escucha? creo que sí me fue el audio ah ah correcto sí 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 me indican de que esta pregunta ya la dieron lectura correcto ya fueron a la última pregunta listo entonces ingeniero si no bueno invitamos de repente si tuviese algunas preguntas más a los participantes en este caso si no hubiese otra pregunta ya para poder en este caso ir cerrando esta presentación bueno parece que no tenemos más consultas solamente nos quedaría agradecer al ingeniero Gilmercano por su participación el día de hoy nos ha llenado de bastante información muy necesaria e importante y bueno agradecerle una vez más por su tiempo por su predisposición también para absorber las consultas de nuestros compañeros colegas y colegiados y demás participantes y bueno no dejo de repente si quisiera dar unas palabras de pedida en este caso ok muchas gracias por muchas gracias por la invitación al colegio de ingenieros a través de su presidente el ingeniero Marco Ramírez presidente del capítulo de ingeniería ambiental por la oportunidad porque es importante trasladar esa comunicación para las personas que tengan conocimiento sobre los efectos que les puede causar si bien es cierto es importante la solidaridad que puedan tener pero no no menos importante es cuidar digamos su seguridad y su salud en ese sentido hemos dado algunos alcances para que puedan tenerlo en cuenta y si tienen alguna consulta específica igual he dejado mi teléfono pueden escribirme y con mucho gusto le vamos a estar apoyando muchas gracias muchísimas gracias al ingeniero Jim Mercano en estos momentos vamos entonces preparándonos para la siguiente presentación quisiera dar pie a nuestra justamente colega también de la junta directiva a la ingeniera Leslie Blas también para que pueda de repente aperturar la ponencia del ingeniero Andy Montoya en este caso Leslie por estas sí que tal cómo están buenas noches se me escucha bien se te escucha bien ok listo buenas noches con todos continuando con los talleres de capacitación liderados por el capítulo de ingeniería ambiental tenemos el honor de presentar el siguiente tema denominado equipos de protección personal adecuados para la exposición a hidrocarburos este esta ponencia estará a cargo del ingeniero Andy Díaz Montoya es ingeniero sanitario de la universidad nacional de ingeniería cuenta con un máster en dirección estratégica del factor humano y un MBA en administración y gestión de empresas con más de 12 años de experiencia en corporaciones de primer nivel especialista en el desarrollo humano gestión integral de riesgos seguridad salud y medio ambiente así como en implementación y mejora continua de normas internacionales actualmente es gerente técnico en la empresa 3M cedemos la palabra al ingeniero Andy Díaz para el inicio de la ponencia muchas gracias Leslie Kevin el resto del equipo Noelia por favor confírame que me escuchan correctamente y que están comenzando a ver mi pantalla en este instante se le escucha correcto y se visualiza su presentación perfecto muchas gracias yo solo pedir que me abran las cámaras para conectarme con el resto de los participantes pero entiendo que somos muchos en la sesión y probablemente nos distraigamos muchas gracias por la invitación y por la presentación para mí es un honor poder estar con ustedes gracias a a mi querido predecesor Hilmer muy buena presentación te felicito gracias por también digamos el abordaje al tema de la protección personal y me da a mi pie justamente para profundizar en los puntos que probablemente hayan quedado ahí en el tintero con algunas consultas por la audiencia los animo a todavía acompañarme unos 45 minutos que es el tiempo que me pidieron voy a tratar de terminar en el tiempo exacto hay mucho que conversar mucho que discutir y seguramente ustedes tienen muchas consultas así es que los animo a que las las coloquen en el chat de esta sesión y si es que el equipo de casa tiene a bien incorporarlas dentro de la presentación con todo gusto por favor o si creen conveniente esperar hasta el final también no hay ningún problema creo que no ha habido mejor antesala que la victoria de nuestra selección así es que creo que ya estamos todos de buen ánimo bese a la terrible situación que vivimos en esta vamos a llamarle vamos a llamarle incidente ambiental que estamos viviendo si entonces vamos a iniciar la presentación gracias por las palabras también del inicio efectivamente yo soy Andy Díaz para que es un gusto honor y placer poder compartir con ustedes esta presentación y efectivamente me desempeño como gerente técnico en la división de equipos de protección personal de 3M Perú y nuestro día a día es este nuestro día a día es compartir ciencia compartir la innovación que trae 3M a las diferentes situaciones empresas hogares y personas en términos generales para poder proteger para poder optimizar para poder hacer más eficiente nuestro día a día y entrando al mundo de la protección personal que es el negocio en el que hoy día nos encontramos todos el tema de interés y común permítanme traer solamente a colación un concepto de los que nos presentó Gilmer efectivamente dentro del campo de la higiene con este campo que estudia la exposición a ciertos contaminantes en un ambiente de trabajo uno de los que él mencionó fue el de el TLB TVAA o el límite máximo permisible para una jornada de trabajo si bien es cierto estos límites de exposición a contaminantes en el ambiente de trabajo se dan para jornadas típicas se dan para ambientes laborales y se dan para una exposición de 8 horas de 12 horas 5 días a la semana 6 días 6 correcciones etcétera y la exposición de él ha rescatado justamente información para ambientes típicos lo que hay que tener en cuenta aquí es que esta situación de emergencia adicionalmente trae un reto mayor que es totalmente atípica y puede darse en diferentes circunstancias en diferentes ambientes en situaciones al aire libre y probablemente lo que tengamos nosotros conocido como para un ambiente de trabajo sea muy muy diferente a lo que nosotros podamos vivir aquí en la emergencia en la atención entiendo que la audiencia al día de hoy en su mayoría somos voluntarios o personas que estamos interesados interesadas en atender en ir a ayudar por lo tanto hay que tomar atención de que esto no es una jornada típica de trabajo no es un ambiente típico de trabajo es un ambiente quizás de emergencia muy bien y de lo que he rescatado algunas imágenes que nos alcanzaron de las actividades que se van realizando efectivamente dentro de el plan de acción el protocolo de acción un higienista un gestor de seguridad un prevencionista que son los diferentes nombres que podemos o las diferentes disciplinas que podemos interactuar en este cuidado de las personas ya no estamos hablando solamente del cuidado del ambiente sino de las personas que podemos pasar a hacer una estadística adicional de este evento y entre todos nosotros tenemos diferentes pasos a seguir el primero justamente es el de la prevención el de tratar en la medida posible de no tener contacto con los contaminantes con los que nos encontramos en el ambiente de trabajo pero ustedes ven claramente que en todas las imágenes que están en la pantalla en todos en todos hay exposición directa si no con algún cuidado con algún equipo de protección personal tenemos de las más complicadas de las más expuestas y eso no debería suceder por eso es que aquí yo coloco entre paréntesis o mejor dicho perdón entre comillas la palabra emergencia porque sí si bien es cierto es una emergencia en términos genéricos tenemos que nosotros salir de la emergencia y no ser parte de ella sí involucrarnos por supuesto poner todo de nosotros para poder atenderla poder dar lo mejor de nosotros en poder remediar ayudar tratar de mitigar el impacto pero no ser parte de la estadística y es por eso que tenemos que protegernos correcta y adecuadamente muy bien esto como preámbulo para que también tengamos un llamado conciencia de cómo deberíamos abordar las diferentes situaciones y vamos a entrar a compartir temas muy prácticos claramente comprenderán como representante de la marca en el país y justamente del área técnica nosotros podemos expresarnos con total aplomo y manejo técnico en los equipos que representamos y que tenemos disponibilidad para proveer a todas las personas interesadas muy bien vamos a conversar probablemente algunos puntitos sobre guantes por ejemplo y ya directamente de lo que comentaban efectivamente los de látex suelen deteriorarse muy rápidamente en una situación de trabajo de mayor esfuerzo e incluso contacto con hidrocarburos por lo tanto probablemente recomendemos o sea más recomendable utilizar un guante de nitril un guante de neopreno que son mucho más resistentes mucho más impermeables es decir no permite una contaminación interior del producto con facilidad claramente si un producto se rasga se rompe inmediatamente debería ser desechado pero vamos a conversar de estos cuatro puntos lo que presento en pantalla tres en términos generales con alguna derivación de alguno de ellos un traje un traje de protección protección respiratoria y protección visual esos son los tres vértices de los que vamos a conversar el día de hoy y sobre ellos entonces podemos ir iniciando cuando hablamos de protección respiratoria que es el primer tema que vamos a trabajar al que seguramente muchos estamos interesados y que muchos ya conocemos o tenemos otras necesidades adicionales a la presente a la del caso de la atención del derrame sino hoy más que nunca en nuestro día a día utilizamos algún producto que queremos que nos proteja de algunos contaminantes como bien decía Hilbert de los viva de los soles de estas neblinas que pudieran traer carga biológica de otras personas para contaminación del SARS-CoV-2 entonces tenemos que conocer que los productos que comercializamos o que debemos utilizar para protegernos deben cumplir una norma y el estándar que cumplen los equipos de protección respiratoria que nosotros comercializamos localmente cumple un estándar normativo americano y asimismo del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos que es la NIOSH o NIOSH como está aquí escrito esta institución está adscrita es una institución técnica relacionada a la OSHA y la OSHA es la Administración de Higiene y Seguridad o perdón de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos para que nosotros lo comprendamos en nuestro entorno sería como la suma del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud esta institución vela por la salud de los trabajadores y un instituto adscrito a ella es la NIOSH y la NIOSH va a decir cómo, cuándo, qué etcétera en relación a los productos de protección respiratoria de manera particular nuestros productos van y son aprobados por ellos y es así que ofrecemos productos que puedan responder a las necesidades que se evalúen un ambiente de trabajo ahora profundizando en la protección respiratoria y avanzando lo más lo más rápido posible pero dándonos el tiempo de comprenderlo con tranquilidad cuando hablamos de exposición a contaminantes respiratorios debemos conocer y tomar en cuenta que nos podemos exponer a dos tipos de contaminantes si lo mencionó Hilmer lo rescato por favor para poder profundizar partículas o moléculas son son los dos tipos ahora pueden darse en conjunto si podemos tener polvos además de neblinas además de humos además de gases además de vapores si podemos tener los cinco tipos los dos universos manera genérica y vamos a profundizar y vamos a profundizar en cada uno rapidito polvos partículas sólidas lijado desbaste corte material sólido como tierra movimiento de tierras arena etcétera esto es polvos en partículas las neblinas que se producen por atomizar nebulizar pulverizar un producto líquido o las que espectoramos nosotros las que producimos al hablar al exhalar son neblinas son partículas líquidas que pueden llevar la contaminación del producto si es por ejemplo una fumigación están atomizando están volviendo muy pequeñitas las partículas líquidas de un insecticida un producto que pudiera ser que pudiera afectar la salud de la persona como también hoy en día alguien nos estornuda en la calle y hay quizás 30 o 40% de probabilidad de que esté contagiado sea un portador del virus en estado de contagio entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que protegernos adecuadamente y con el producto adecuado para determinado tipo de contaminante finalmente los humos principalmente los humos de soldadura los humes metálicos son productos que provienen de la combustión en este caso no hay una combustión buscada pero sí se obtiene una gran cantidad de partículas metálicas provenientes de ya sea el material de aporte de la soldadura o de lo que se esté quizás cortando con un cicorte por ejemplo y es material metálico que pasa a estar en estado sólido pero muy muy pequeñito y ésta se suspende en el ambiente de trabajo todo esto nos lleva al mundo en las partículas ahora en las moléculas tenemos dos tipos de presentación los gases y los vapores bien acá se me fue la imagen de los gases pero tenemos gases y vapores los gases y vapores son estos dos tipos de contaminantes que encontramos en el ambiente y hoy por ejemplo los vapores que se desprenden del crudo que podemos estar recuperando que podemos estar limpiando somos por ejemplo mayoría probablemente los más volátiles y ya se fueron liberados al ambiente por reposición que va transcurriendo día a día pero algunos pueden ser que todavía estén en proceso de evaporación en proceso de volatilización y los percibamos en el ambiente de trabajo esos son vapores muy bien y como nos protegemos correctamente para estos dos lo mencionó Gilmer permítame profundizarlo para que nos quede total totalmente claro cuando tenemos partículas tenemos que ir con filtros esto es importantísimo ¿por qué? porque un filtro no tiene capacidad para sustituir un cartucho ni viceversa un cartucho en cambio los de la derecha tienen adentro carbón activado y retienen moléculas retienen gases o vapores del ambiente de trabajo dependiendo del tipo de cartucho como bien decía justamente Gilmer también el 6003 es un cartucho especializado creemos nosotros en esta situación de manera genérica para el ambiente al que nos pudiéramos exponer en esta sección de derrame ¿por qué? porque el 6003 que es el cartucho que estoy mostrando aquí de color amarillo la parte inferior esto acá es un filtro superior para un filtro cartucho combinado este cartucho tiene carbón activado especialmente preparado para contaminantes del tipo vapores orgánicos y gases ácidos porque el sulfuro los azufres que pueden estar dentro del clube pudieran también desprender algunos sulfurados que pudieran ser retenidos por el carbón activado que está en este cartucho este cartucho entonces sería uno de los más recomendados seguramente dentro de alguna evaluación adicional pudiéramos escoger quizás algún otro para alguna tarea específica entonces en este caso recomendamos la mayor amplitud para poder estar mejor cubiertos porque no sabemos específicamente a qué nos estamos y en qué concentración exponiendo entonces en este caso este cartucho combinado pudiera ser la mejor alternativa ahora ¿por qué? no solamente un cartucho bien lo decía Hitler esto es solamente para vapores el carbón activado justamente por su capacidad de ser extremadamente poroso permite el paso de partículas si ustedes ven a una persona que incluso quiere protegerse contra el COVID hoy en día los aerosoles que nosotros exhalamos al ambiente y está solamente con un cartucho y un respirador de este tipo no se está protegiendo adecuadamente porque estos cartuchos no están utilizados para retener partículas las partículas son tan tan pequeñitas que pudieran pasar tranquilamente por el medio filtrante químico de este cartucho y llegar hasta las vías respiratorias entonces tenemos que mínimamente sumarle permítanme hacer un sumo aquí mínimamente sumarle este filtro o prefiltro de qué manera de esta manera bien tenemos en este caso tengo un 6001 de vapores orgánicos con un prefiltro de este tipo el 5N11 va aquí encima y se retiene con el retenedor 501 de esta manera se ensambla tiene que sonar no sé si lo lograron escuchar tiene que sonar para que esté correctamente ensamblado de esta manera puede ir al respirador voy avanzando con la práctica para que ustedes puedan verlo y hacemos coincidir la marca del cartucho con la marca del respirador de esta manera mando limpia fuera del ambiente de trabajo giramos y tenemos el cartucho ensamblado en el respirador de esta manera podemos tener una protección correcta ahora el caso que está en la parte superior de la pantalla que es este cartucho con un filtro este es un filtro de deficiencia P100 y este es un cartucho para gases orgánicos vapores orgánicos y gases ácidos se instala de la misma manera se hace coincidir las marcas se gira en sentido horario y tenemos la mitad no faltaría colocar el otro en este caso este esta composición esta combinación si nos protegería de manera conjunta claramente también podemos tener probablemente esta solución para qué casos este respirador ojo respirador si nosotros lo llamamos respiradores a los productos que nos sirven para protegernos de manera respiratoria no le llamamos mascarillas para justamente hacer cierta diferencia con los productos que se usan de manera comunitaria para tratar de contener la exhalación de las personas pero que no son equipos que están probados ni aprobados para retener partículas correctamente ni que tampoco tengan las condiciones de ajuste correctas un diseño que le haga un ajuste a la mayoría de las personas un clip nasal unas bandas a la parte superior y a la parte inferior de la cabeza todo eso pudiera darnos las condiciones de correcto ajuste eso en conjunto lo vamos a ver más adelante generaría una correcta protección o mayor probabilidad de estar mejor protegidos entonces un respirador yo tengo aquí uno que no tiene válvula el que está en la imagen es uno que tiene válvula de exhalación que permite la salida de la exhalación con mayor facilidad para generar un interior más fresco y menos húmedo durante la jornada diaria el que está en pantalla es el que pudieran ustedes utilizar su 82-23 lo vamos a ver más adelante mientras que el que tengo aquí es 82-47 que no tiene válvula y ustedes pudieran tener una solución de retención de partículas pero este color no es solo casualidad si tiene una capa de carbón activado en la parte exterior pero es solo una capa si no es gran cantidad de carbón activado y esa capa de carbón activado los podría proteger contra valores molestos solamente por debajo de justamente ese valor máximo permisible de vapores orgánicos al igual que el 2097 por ejemplo este filtro que está aquí también tiene una capa de carbón activado para vapores orgánicos y el 7093 C realmente sería el ideal este filtro este es un filtro ojo por más que esté encapsulado es un filtro y tiene varias ventajas primero que este filtro de aquí tiene capa de carbón activado tanto para vapores orgánicos como para gases ácidos entonces si es que no hay mucha concentración de vapores en los ambientes en los que estamos yendo a apoyar a trabajar pudiera ser un alivio suficiente claramente nadie está midiendo en este momento estamos en el TLB estamos por debajo estamos por encima pero también podemos ser relativamente prácticos y decir bueno voy a estar en un aire totalmente ventilado la concentración del contaminante cuando la percibe sumamente baja por supuesto este esta capa de carbón activado pudiera ser una alternativa suficiente ahora este filtro pudiera ir entonces directamente aquí al respirador acá tengo un respirador el astómero el 6200 una serie previa a la que les mostré anteriormente este respirador pudiera recibir directamente ese filtro encapsulado y protegernos para partículas polvo neblinas humos una capa de carbón activado que nos pudiera aliviar los olores molestos de vapores orgánicos gases ácidos y ojo dentro de las partículas las neblinas de personas que pudieran estar contaminadas y ser asintomáticas con el COVID-19 entonces pudiera ser una alternativa muy muy buena pero si estamos expuestos ojo a gran cantidad de contaminantes moleculares vapores orgánicos gases ácidos entonces si tenemos que utilizar el cartucho y lo podemos sumar con este filtro ¿de qué manera? de manera muy similar a la que está aquí aquí en vez de este cartucho iría el cartucho amarillo el 6.3 este retenedor que lo tengo aquí en pantalla este retenedor es al que se le suma el cartucho y cuando tenemos ya el ensample completado lo podemos llevar al respirador esto va aquí en el ensamble y luego tenemos un filtro en este caso tengo un 2097 este filtro se encaja aquí se gira y tenemos la composición combinada si esto pudiera ensamblarse en el respirador de manera similar al anterior como les decía se hacen coincidir los puntos de ensamblaje y se gira en sentido horario y tenemos la correcta colocación frente al respirador o los medios filtrantes eso entonces de manera introductoria para la mejor combinación que pudiéramos tener si hubiera alguna consulta por favor con toda confianza si no seguimos adelante también ahora porque es importante protegernos ya lo mencionaba también nuestro compañero predecesor esto se nos puede presentar como un problema no hoy no mañana en algunos casos por la gravedad la intensidad de la exposición pudiera darse pero por lo general uno cobra factura con los sanos y ¿qué pasa con estos contaminantes? son contaminantes tanto particulados como volátiles entonces estos pueden acumularse en nuestro sistema respiratorio de varias maneras primero permítame esta animación muy muy básica tenemos algunas defensas naturales nosotros ¿sí? vellosidad mucosas estornudo tos reacciones que pudieran protegernos relativamente a un nivel bajo probablemente de algunos contaminantes pero si se dan cuenta de cuál de los dos universos las partículas o las moléculas claramente las partículas porque si ustedes conocen algo de teoría de gases los gases ocupan todo el espacio que los contenga yo inhalo y no tengo una sola barrera para que los gases presentes en el ambiente en el que estoy ingresen e inmediatamente vayan al torrente sanguíneo ¿por qué? por mayor afinidad con la hemoglobina con la sangre por ejemplo recuerdan ustedes estas personas que inhalan pegamento bueno ellos la inhalan no la consumen no se la inyectan no la comen solamente la inhalan inmediatamente tenemos esta absorción vamos a llamarle de estos contaminantes volátiles y qué efectos tenemos a mediano corto plazo alucinación mareos y eso pudiera ser un riesgo para nuestra accidentabilidad en el ambiente donde estemos trabajando por supuesto podemos rápidamente tener una afectación aguda crónica inmediata como también ojo una afectación a mediano largo plazo y no estamos hablando de pegamento estamos hablando de crudo estamos hablando de petróleo y la cantidad de contaminantes carcinógenos cancerígenos para ponerlo en términos mucho más sencillos pueden ser pueden ser actos entonces tenemos que protegernos correctamente y entonces qué pasa con las partículas que logran burlar estos contaminantes perdón estas defensas naturales las partículas que no son retenidas por un elemento de filtración correcto ni tampoco por nuestras barreras naturales pueden pasar hasta los alveolos pulmonares y cuando llegan al alveolo pulmonar ahí tenemos un punto crítico porque ya de ahí no lo saca nadie todos los mitos de limpieza de pulmones que tomando leche tomando cerveza tomando gaseosa tomando lo que fuera son mitos no son ciertos cuando una partícula y ahora partículas y partículas físicas llegan al alveolo pulmonar nuestro sistema de defensa inmediatamente reacciona la sangre que llega también a recibir el oxígeno trae glóbulos lacos trae macrófagos trae células que detectan un contaminante inorgánico y lo encapsulan lamentablemente el alveolo también es encapsulado y generamos fibromas pulmonares generamos zonas inoperativas pulmonarmente y eso uno dos cien mil millones de partículas millones de alveolos que pueden ir atrofiándose a lo largo de nuestra exposición y como bien conversaba estos días con los especialistas que están dirigiendo el trabajo en el frente de contención y mitigación de impacto esto no va a ser semanas no va a ser meses probablemente estemos hablando de un horizonte de uno dos tres años entonces tenemos que protegernos correcto y adecuadamente probablemente no vayamos todos los días vayamos a lo mejor una vez a la semana también ese día nos protegemos correctamente y tenemos que utilizar los medios de filtración y de retención de contaminantes adecuados muy bien un puntito más sobre el tamaño de partículas un puntito más cuando nosotros nos enfrentamos a partículas muy pequeñas alrededor de la micra primero diez micras hacia abajo ya no las vemos las de una micra para todo tenerlo claro una micra es la milésima parte de un milímetro o la milésima parte de un metro diez a la menos seis si uno separa sus dedos la distancia de un milímetro imaginariamente separelo eso en mil partes y eso es una micra y las partículas de soldadura solamente así como la de un cigarrillo pueden llegar a ser cien veces menor cien veces menor cero cero un micras solamente ahí hablando tal vez que tenga oídos y quiera escuchar ahora la gran ventaja en términos de protección COVID si queremos verlo de alguna manera como alguna ventaja es que las gotículas o los bioerosoles están alrededor de media a cinco micras entonces están en este rango justamente que estoy marcando por lo tanto los virus que son mucho más chiquititos están contenidos o este virus en particular contenido dentro de estas partículas siendo relativamente sencillo de filtrar con un material de filtración adecuado un filtro o con un respirador hago también hincapié sobre lo mencionado por Hilmer ojo cuando hablo de protección respiratoria tenemos que ir completamente afeitados al menos en la zona donde tengamos contacto con el borde del respirador por ejemplo yo si me afeito correctamente y uso esta barba pudiera ser que pueda utilizar un respirador de este tipo porque a lo mejor tengo toda la zona del borde de ajuste del respirador fuera de la barba en ese caso lo podría utilizar si hay alguna zona que interfiera con el ajuste altamente probable que no logre un correcto sello facial el vello facial tiene más o menos aquí representado 150 micras las partículas esta es una representación una partícula de 5 micras ni siquiera la de 1 micra y miren el espacio que pudiera ver al costado claramente pueden entrar partículas y ya ni que hablar si es que estamos utilizando un respirador de este tipo y nos enfrentamos a vapores si el vapor encuentra un solo espacio mínimo y tranquilamente puede ingresar sin pedirle permiso a nadie ya con esto terminamos el tema de llamado la conciencia de la protección respiratoria si ustedes observan aquí hay dos tipos de estados de salud si son pulmones de una persona ya fallecida probablemente y acá tenemos la representación de un pulmón relativamente sano algunos puntitos negros y probablemente afectaciones de exposición normal a cierta cantidad de partículas claramente a la derecha esto representa una persona que ha vivido expuesta a contaminantes del tipo particular y ustedes pueden notar otra diferencia no solamente la coloración si ya fueron cuidadosos y se dieron cuenta notará que el corazón de este pulmón es extremadamente diferente ¿qué pasa? porque el corazón nosotros respiramos con un sistema cardiorrespiratorio y si el cerebro detecta que el pulmón está perdiendo capacidad respiratoria porque simplemente el cerebro no sabe el cerebro detecta el pulmón ya no da corazón ayúdalo incrementa ritmo cardíaco presión arterial todas las complicaciones pero como un músculo que es el corazón crece y podríamos tener alguna afectación cardiorrespiratoria proveniente como causa raíz de la acumulación de partículas en el pulmón así que seamos juiciosos también lo mencionaba Gilbert recordemos que la dotación de equipo de protección personal es lo último incluso lo indeseable viviríamos felices nosotros si es que no necesitásemos EPPs para trabajar pero en la realidad dice que necesitamos siempre una barrera adicional muchas veces no se puede gestionar una correcta eliminación sustitución administrativos etcétera los controles previos sino que necesitamos o en algunos casos nos protegemos por asegurar la protección justamente ya con elementos de protección personales que son los EPPs y entonces aquí hago un último llamado a la conciencia sobre la protección respiratoria antes de ver algunas aplicaciones prácticas en la protección respiratoria hay dos pilares yo lo comento siempre de esta manera tenemos la confianza del material filtrante esto es un respirador con condiciones de ajuste facial bandas apropiadas pero principalmente material filtrante aprobado pero no haríamos nada con el material filtrante aprobado si es que no lo usamos correctamente si no tiene un correcto diseño que ajuste a la persona en el contorno del respirador si no utilizamos las bandas correctamente en estos últimos dos años casi ya hemos visto de todo hemos visto las bandas cruzadas las dos bandas abajo con una sola banda o también los productos que se utilizan a la oreja y que probablemente no tengan la mejor condición de ajuste que es una condición de ajuste es realmente utilizar un producto que no deje un solo espacio libre desde la punta de la nariz hasta todo el contorno y dar toda la vuelta eso entonces son esos son los dos pilares el material filtrante y una correcta condición de ajuste el material filtrante como también comentaba Hitler tiene incluso una carga electrostática avanzada un medio electrostático las fibras con las que son hechas estos respiradores tienen carga electrostática que se encarga de capturar justamente las partículas que son más difíciles de captar e incluso así son probados estos medios filtrantes con exposición a esas partículas más difíciles ¿qué variedad de productos tenemos? muchísimas ¿por qué? porque no tenemos la certeza de que un solo modelo vaya a hacerle correcto ajuste a todo el mundo por lo tanto tenemos diferentes modelos para diferentes tamaños de rostro formas de rostro y aplicaciones por ejemplo el que le mencionaba el 8023 este de aquí tiene una capa de carbón activado que pudiera ayudarnos a aliviar el olor molesto por ejemplo de un solvente en una carpintería por ejemplo de los olores de la pintura que está a media distancia si ya tenemos mucha exposición tenemos que ir probablemente a un respirador reutilizable que ya utilice cartuchos para mayor exposición a los contaminantes pero si solo tenemos partículas en el ambiente de trabajo pudiera ser tranquilamente un respirador desechable una muy buena opción les hablo entonces del 8023 este de aquí es muy parecido al 8247 o al 8577 que tengo aquí bien son algunos de los modelos que ustedes pueden encontrar vamos a al final de la presentación voy a alcanzar hay una lista de distribuidores autorizados que ustedes pueden consultar este respirador que tengo en mano el 8577 que está aquí en la parte inferior es un respirador espectacular porque además tiene válvula de exhalación mucho más cómodo y mucho más grande el 8023 que es relativamente más pequeño ustedes pueden ver aquí la diferencia de tamaño entonces probablemente a una persona de mayor tamaño le genere mejor ajuste sello facial un respirador de este ahora el uso continuo por supuesto que fatiga el uso continuo si es que no estamos acostumbrados a utilizar un respirador como bien decía Gilbert no podemos asumir que la persona puede utilizar un respirador tenemos que evaluar y nosotros ser conscientes si no podemos utilizar un respirador probablemente nos falta entrenamiento nos falta costumbre sí cierto pero también puede ser personas que no tengan capacidad torácica para utilizar un respirador y entonces no deberían exponerse a contaminantes respiratorios si repito llamado a la conciencia de cuidarnos también nosotros pero nosotros venimos trayendo un modelo recientemente este modelo se llama AURA del 9205 que tiene incluso una tasa de aprobación de ajuste de prueba de ajuste del 93% quiere decir que al 93% de las personas tenemos una gran probabilidad de hacerle un correcto ajuste quiere decir que va a poder acoplarse y ser compatible con la forma y tamaño de rostro de las personas además estos modelos que son plegados es decir que uno no puede estirar así y plegarlos de esta manera uno no puede guardar de una manera más segura más práctica y así preservar su interior muy bien libre de contaminación segundo este producto que es plegable también se expande verticalmente cuando uno habla entonces tiene mayor facilidad de proteger a la persona muy buena pregunta muy buena pregunta gracias Oscar por la exposición casera a humo de carbón incluso los parrilleros los que van a las parrillas por favor seamos conscientes que nos estamos exponiendo a gran cantidad de partículas los que son permítame la broma vecinos del sur los arequipeños y orgullosos miembros de esta cultura y han podido ir o los que hemos podido visitar del convento de Santa Catalina no sé si han dentro del recorrido visto estos lugares de cocina aleña y no sé si les han comentado que la expectativa de vida de las personas que cocinaban en esos ambientes era muy baja 40 45 años como máximo y decía pero si en esa época se comía mejor bueno la gran cantidad de exposición a partículas en un ambiente cerrado para no perder calor etcétera claramente claramente afecta la salud y la acumulación por acumulación a partículas muchas gracias por el ejemplo y efectivamente también a los parrilleros por favor mucho cuidado si bien es cierto no puede ser una exposición constante pudiera ser en algunos casos que sí algunos trabajen en cocina y pudiera hacer eso el día a día y pudieran estar entonces acumulando partículas y afectando su salud de manera crónica muchas gracias por la pregunta entonces ¿qué alternativas son las que yo recomiendo para esta exposición ya lo dije en la presentación en una diapositiva anterior este filtro encapsulado el 7093C resulta ser además por esta cobertura plástica esta cápsula exterior una excelente alternativa porque cuando uno tiene un filtro de esta manera uno no puede tocarlo con las manos sucias solamente el contacto con un producto oleoso contaminado degradaría el material filtrante y no sería correcto seguir utilizándolo por lo tanto sí hay mucho riesgo de malograr de afectar el medio filtrante de este tipo si es que tenemos a la mano este no hay otro bueno tengamos el mayor cuidado posible saquémonos los guantes y recién manipulemos el respirador de una zona se pueda lavar si si tenemos un respirador desechable a lo mejor vamos a utilizar uno diario uno cada vez que vayamos o tengamos el cuidado de retirarlo solamente de las bandas vamos a verlo ahora en la práctica yo voy a hacer una práctica para que ustedes puedan ver la correcta colocación pero para mí si efectivamente este filtro es el mejor si es que necesitamos combinarlo con un cartucho bueno lo combinamos a través de este retenedor el 502 seguimos los cartuchos entonces son varios y el que yo recomiendo más allá de toda la batería que tenemos efectivamente en este caso el 6003 es un especializado para exposición a vapores orgánicos y gases ácidos ahora planteémonos lo que probablemente todos tengan en mente que compro que adquiero que busco que dotamos a nuestros voluntarios a nuestro grupo a los especialistas a nuestros trabajadores voy por el desechable voy por el reutilizable conversemos muy bien si es que primero es correcta la dotación recién pasamos a ver esto ojo si a que me refiero si es que yo tengo contaminantes del tipo vapores o gases sobre el límite máximo previsible o una concentración considerable que si uno puede presumir si es que no vamos a medir pero uno puede presumir que la exposición es alta tenemos que ir por un reutilizable ya sea media cara o cara completa si que diferencia tiene el cara completa es que con el media cara a los recambios vamos a entrar en unos minutitos jorge gracias con un media cara podemos exponernos hasta 10 veces el TLB mientras que con un cara completa podemos ir hasta 50 veces el TLB porque porque un media cara asume que va a pelearse va a combatir con varios cambios de dirección por lo tanto el ajuste va a ser más retador mientras que con un cara completa el ajuste es en el contorno del rostro en donde hay mayor favorabilidad y probabilidad de generar mejor ajuste por lo tanto un respirador de cara completa nos ayuda y según OSHA uno puede exponerse hasta un valor de exposición de 50 veces el límite máximo para emisión esas son las grandes diferencias entre un media cara y un cara completa además ojo el cara completa es el único producto de protección de rostro que nos protege contra vapores irritantes de mucosas de ojos los lentes lo vamos a ver punto seguido ya me estoy demorando mucho los lentes son productos que nos pueden proteger contra impactos salpicaduras pero no contra gases o vapores sino un cara completa entonces un desechable si es que solamente nos ponemos a partículas y vapores orgánicos por debajo del TLB pudieran ser puede ser más económico puede ser puntual podemos utilizar uno más cómodo más liviano obviamente de menor peso pero queremos mayor rentabilidad vamos a trabajar de manera prolongada queremos algo más resistente algo que nos genere mayor confort porque este tiene tallas small medium y dark tenemos tres tallas entonces claramente puede ser un reutilizable y una mejor alternativa todo eso podemos conversar ahora ¿cómo hacemos la colocación? permítame hacer una demostración antes de pasar al tema práctico y verificación de sello lo mencionaba también Hitler vamos a ver cómo hacemos una correcta colocación ya colocamos aquí el material filtrante vamos a asumir que hemos colocado el material filtrante en ambos lados déjeme trabajar así que esto sí tenemos el respirador y ya está ahorita está voy a hablar de esto ya le pusimos el material filtrante ya tuvimos uno al menos vamos a ponerle el otro aunque sea diferente limpias siempre al inicio de una jornada le colocamos el material filtrante o el elemento de filtración los medios filtrantes esto es solamente un ejemplo son dos tipos debería ser lo mismo esto va a la coronilla de la cabeza bien se sitúa el respirador en el medio se sitúa el respirador en el medio y terminamos de ensamblar en la parte inferior tenemos cabeza y la parte inferior voy a sacarme en lo que di fue dos minutos para poder hacer la demostración un segundo muy bien ahí me deben escuchar con el micrófono de la cámara tenemos entonces superior ya está prueba positiva para ver si sello positivo para ver que esto nos esté quedando correctamente tapamos acá y soplamos si se infla quiere decir que hemos hecho un correcto ajuste si se infla si se colmata eso quiere decir que hemos hecho un correcto ajuste simplemente regresar a este audífono para para conversar mejor muy bien esa es la colocación de un respirador de media cara y la prueba del sello o el chequeo el chequeo del sello en presión positiva soplamos tapamos la válvula de exhalación está aquí en la parte inferior y así podemos verificar que nos esté quedando correctamente colocamos un respirador desechable desechable viene de esta manera uno coloca las bandas por debajo mano limpia al inicio de la jornada al rostro y pasamos la banda una a la colonia y la otra al cuello repítame hacerlo rapidito y regreso y la otra a la 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 a la o Muy bien, se hicieron cuenta para el retiro no cogí el respirador solamente las bandas la inferior y la superior el respirador se puede seguir utilizando todo el tiempo que el material lo permita vamos a ver ahorita justamente los criterios de recambio voy leyendo algunas preguntas que se pueden complementar aquí sobre los respiradores de cara completa y el empañamiento hay un modelo en los respiradores de cara completa el FF400 que tiene un recubrimiento interior que se llama escocho es el que mayor retardo al empañamiento tiene pero si el calor la agitación, la condensación de el sudor que estamos nosotros produciendo en el ambiente de trabajo sobrepasa este recubrimiento anti empañamiento no queda otra más que descanso no queda otra salir, limpiarse, ventilar, respirador volver a colocárselo regresar a la zona la mitad lamentablemente en estos equipos no hay otra alternativa existen otros equipos lo mencionaba también los equipos motorizados son otra tecnología por supuesto estamos hablando de equipos que tienen otro nivel de inversión pueden ser equipos quizás de dos mil dólares aproximadamente pero que son equipos motorizados o si tienen flujo constante de aire purificado son la maravilla absoluta por supuesto y si desean conversar con todo gusto no era lo que presenté digamos escogí para la presentación del día de hoy porque entiendo que esto va a ser probablemente de una procura de una búsqueda mucho más personalizada buen punto Duneshka o Elizabeth sobre los respiradores con válvula y aquí tenemos nosotros un sustento no lo tengo a la mano pero si me lo preguntan en otro momento se lo puedo alcanzar ¿qué hacen estas válvulas de exhalación? la válvula de exhalación deja de salir efectivamente la exhalación si la persona fuese un positivo sintomático por supuesto que probablemente parte de su exhalación con partículas contaminadas deja de la piel entonces ¿qué hacemos nosotros los especialistas de seguridad cuando tenemos necesidad de utilizar un producto con válvula de exhalación? ¿por qué? porque en este caso si uno pudiera optar por uno que no tenga válvula claro ¿sí? probablemente para protocolos COVID sea mejor el que no tenga válvula probablemente pero el estudio que yo le mencionaba es uno que ha hecho la CDC de los Estados Unidos el Centro de Control de Enfermedades y también la NIOSH de los Estados Unidos adquiridos a la OSHA y han determinado que estas válvulas de exhalación dejan salir igual o menos cantidad de partículas que los tapabocas los productos de uso comunitario que estamos utilizando en su gran mayoría hoy en el día a día que no son productos de protección respiratoria ojo son solamente conten sobre son elementos de prevención que tratan de contener la mayor cantidad de partículas que salgan al ambiente pero no son elementos de protección respiratoria por lo tanto aquí tenemos una tranquilidad ¿por qué? porque si deja salir parte de la exhalación pero no toda gran parte queda el material de nuestras nuestros biogresores no les quedan contenidos en el interior del respirador por lo tanto tenemos ese seguro ¿y por qué le decía que probablemente podamos optar por un producto que no tenga válvula de exhalación? porque si es que necesitamos un respirador de media cara porque necesitamos cartuchos aquí no hay otra este respirador tiene válvula de exhalación la válvula de exhalación tiene que estar aquí porque no hay forma de utilizar un producto de silicona o el astómero de este tipo sin válvula de exhalación porque no es por donde salga el aire tiene que salir por donde válvula de exhalación entonces ¿qué hacemos en la práctica? protocolos de uso común todos utilizando correctamente un respirador además de todos los elementos de prevención distanciamiento protocolo COVID etcétera todos estarían correctamente protegidos y que se lo usan correctamente entonces tenemos que utilizar homogeneidad de uso de equipos de protección personal por diferentes ambientes de trabajo eso es lo que tenemos que hacer si para la zona puntual para un trabajo puntual probablemente Fidel si un desechable sea la mejor opción por supuesto muy bien vamos a ver los criterios de uso y limpieza si por favor por aquí su atención un desechable no se puede limpiar no se debe limpiar este producto no se descontamina no se desinfecta no se les hace absolutamente nada avanzando en la presentación lo único que se puede hacer si es con un reutilizable lavar y con agua y con jabón como máximo hoy se puede sumergir un minuto en agua en la solución de hipoclomito de sodio ustedes pueden visitar nuestra página de contenido técnico y ahí ver las especificaciones para este tipo de desinfección pero muy muy puntual si no es algo que se suela recomendar no se recomienda realmente si lo ideal es que eh se lave con agua y con jabón porque se asume de que ya ha alcanzado una correcta desinfección en lo absoluto esto es por favor un desechable no se lava podemos afectar el material filtrante y afectarlo en serio y dañarlo por supuesto ahora criterios de cambio importantísimo por favor antes de que ya vayamos cerrando la presentación con el tema de protección visual un cartucho el cartucho se cambia se cambia cuando uno perciba el olor uno está utilizando el respirador y con un correcto ajuste un correcto medio filtrante y percibe el olor allá en ese momento cambiamos el cartucho pero si yo estoy utilizando filtro la forma de detección es por dificultad al paso del aire de manera muy similar a este producto este producto se cambia cuando uno siente ya dificultad al paso del aire quiere decir ya se saturó y alcanzó su colmatación propia de la persona si ojo la persona misma va a decir si yo ya con este producto ya no puedo respirar está colmatado por supuesto si es que ha perdido condiciones de ajuste en cualquiera de los casos si es que se malogró el borde se salió el clip nasal se rompió una banda ese producto no puede seguir utilizándose ustedes pueden poner nuevo brote de coronavirus 3M en cualquier buscador y le va a salir una página con todo nuestro contenido material técnico videos de uso etcétera si por favor apunten no es difícil pongan 3CB nuevo brote de coronavirus y lo va a llevar a este link solamente por favor les robo unos 5 minutos más y disculpas por el exceso de tiempo le presento la solución de protección visual cuando vamos a hablar de protección visual tenemos que ser muy conscientes de que también así como en protección respiratoria cumplimos una normativa el producto de protección visual debe cumplir una normativa y debe ser un producto que cumpla un estándar de resistencia a alto impacto este lente por ejemplo tiene y pasa pruebas de alto impacto entonces es apropiado para tanto una proyección una partícula de velocidad como en algunos casos van a ser apropiados para salpicaduras voy a hablarles rapidito de este lente y de que otros factores de que otros factores debemos cuidarnos este lente tiene recorrimiento Scotchgard es retardante de empañamiento con una característica sumamente especial no es un lente convencional y este borde superior permite que haya cierta distancia entre el lente y el rostro para que la grasa del rostro no entre en contacto con el policarbonato y pudiera entonces no necesitar lavarse con frecuencia los lentes de seguridad se lavan con agua y con jabón no se limpia directamente porque si no se maltrata estos lentes entonces son contra impacto cumplen la normativa 687.1 y estas patillas las los hacen sumamente sumamente cómodos para diferentes tamaños de rostro este lente entonces excelente opción pero lo que si quería antes de pasar a la siguiente es decirles que ojo es ideal utilizar lentes en el modelo que utilicemos lentes oscuros o al menos estos que son intermedios de nivel de sombra intermedia lo llamamos in out son lentes para interiores y para exteriores con este nivel de sombra intermedia podemos estar mucho más cómodos cuando hay mucho resplandor mucha luz solar o cuando no hay mucha si es que vamos a trabajar de día a mediodía claramente un lente oscuro ahora el policarbonato estos lentes nos protegen también de posición ultravioleta 99.9% de protección ultravioleta el policarbonato mismo no es un recubrimiento que se gaste o se deteriore sino el mismo policarbonato es lo que nos protege recordemos también de que debemos proteger la piel probablemente hayan otros productos que sepamos también que debemos utilizar ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a salpicaduras? estos lentes tipo Google los GG500 son espectaculares y son los indicados ojo son lentes que nos van a proteger contra salpicaduras de productos químicos principalmente o cualquier líquido en términos generales correctos y apropiados para salpicaduras un lente que solamente contra impacto si no nos va a proteger contra salpicaduras pudiera ser que ingrese el líquido discurra por la frente y nos contamine en cambio estos lentes logra por sus características y sello una correcta protección contra salpicaduras si tienen unas canaletas de ventilación indirecta tienen una cierta una cierta curvatura para que no entre no discurra inmediatamente el líquido que pudiera gotear o salpicar pero si permite una ventilación interior por eso dije que es cuando nos enfrentamos a gases o vapores solo cara completa es lo apropiado estos lentes permitirían el paso el ingreso de los gases o vapores al interior porque necesitamos que entre aire para que también como justamente me preguntaban retardemos el empañamiento por más de que tenga el recurrimiento Scotchgar si es que la concentración la condensación es muy alta podríamos tener un problema y finalmente les dejo este este producto que es un sobre lente en algunos casos utilizamos lentes de medida y queremos protegernos adecuadamente podemos optar por estos sobre lentes que son lentes que van encima de nuestro lente de medida lo pueden encontrar también nuestros distribuidores finalmente mi disculpa por la demora les dejo este listado de nuestros cinco distribuidores autorizados ojo y por favor ahí pongo justamente uno de ellos acaba de lanzar su página virtual o su e-commerce para que ustedes puedan ahí buscar los modelos preguntarles etcétera rétenlos búsquenlos llámenlos mucho mucho cuidado de adquirir producto fuera de estos distribuidores pero muchísimo cuidado lamentablemente hay una industria global extremadamente grande casi incontrolable de producto falsificado la pandemia así lo ha demostrado y entonces no crean todo lo que ven ni lo que le llegue es relativamente fácil pueden escribir no preguntarnos también con todo gusto podemos ayudarnos muy buena pregunta Carol los productos de protección personal se consideran residuos del mismo tipo de los contaminantes que han captado si entonces estamos utilizando un desechable para barrer calles el polvo común de la calle no es un producto contaminado ni peligroso por lo tanto es un residuo común pero si lo vamos a utilizar para protegernos de asbesto de arsénico globo etcétera vas a tener la misma categoría del contaminante que ha captado si eso de acuerdo a la normativa local se debe disponer de la manera apropiada como un residuo peligroso si así lo ven entonces se me escapa algún dato adicional recomendación de uso si de este y de cómo guardarlos para preservar su uso uno llega a su casa se saca el desechable o sale de la zona de trabajo y se saca el desechable y lo ponen en una bolsa de papel el desechable una bolsa de papel para que pierda humedad de un día a otro al igual que el filtro filtro captan también partículas líquidas de la condensación de vapor de agua en el ambiente así como también de nuestra exhalación en este caso en este caso aquí no pasa nuestra exhalación porque los respiradores tienen una válvula que no permite que la exhalación pase por aquí sino que va justamente por la válvula de exhalación y entonces los dos a una bolsa de papel para que pierda humedad de un día a otro y sea más cómodo su uso los cartuchos si van a una bolsa hermética ¿por qué? porque este carbón activado del interior es ávido está totalmente preparado para atraer los contaminantes incluso moleculares del ambiente de trabajo si lo dejamos expuesto va a seguir trabajando por lo tanto se va a agotar innecesariamente los respiradores reutilizables uno los lava con agua y con jabón si desean como repito pasar el nacimiento de desinfección uno los pone a secar al ambiente y luego una bolsa hermética para tener algún cuidado bolsa de papel también sin mayor problema para que justamente se ventile sin que falte secar es lo último que quería comentar felizmente ganamos el tiempo con las preguntas que fueron llegando para mí es un enorme placer y privilegio poder haber estado hoy con ustedes muchísimas gracias por su atención espero que no sea la última y yo encantado de poder atender alguna pregunta adicional que pueda salir muchísimas gracias Andy por la extraordinaria extraordinaria ponencia que el día de hoy nos has presentado a ver a todos los asistentes si tuviesen alguna consulta adicional y para hacerlo de manera mucho más dinámica de repente puedan activar su micro ya las últimas consultas para ir cerrando la ponencia no veo que llegue definitivamente la fuimos atendiendo creo exacto sí ok listo entonces bueno agradecerte por la presentación que has realizado y que has compartido el día de hoy es muy importante todos los alcances técnicos que nos has brindado referente a los equipos de protección personal para seguir por supuesto cuidando nuestra salud en las diferentes actividades que podamos realizar bueno agradecemos a todos ustedes los que nos han acompañado en la ponencia de hoy y también hacerles mencionarles que la siguiente semana a inicios de semana estaremos informando el programa para las nuevas capacitaciones las cuales serán de acceso gratuito y libre para cada uno de ustedes síganos por favor en las redes sociales y agradecemos la presencia de cada uno de ustedes muy buenas noches con todos gracias muchas gracias ingeniero buenas noches con todos muchas gracias igual que bien nos vemos gracias 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 Gracias.